Mi nombre es Carlos Andrés Pérez Garzón, soy abogado grado de honor de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente candidato a magíster en estudios políticos de la misma institución. La vida de este joven estudiante transcurre entre los libros y las clases de teoría constitucional de la cual es docente auxiliar. Pero no siempre fue así, años atrás él y su familia sufrieron el dolor causado por el desplazamiento forzoso en la tierra que lo vio nacer. Llegué a Popayán también víctima del conflicto armado, víctima del desplazamiento forzado por parte de grupos paramilitares en el año 2002. Iban a matar a mi padre y bueno, nos vimos obligados a mudarnos. Juntos partieron en busca de un mejor futuro, un cambio de vida que les abriera el camino a nuevas oportunidades. Y en ese proceso encontraron apoyo a través del programa del Gobierno Nacional Jóvenes en Acción. El componente de habilidades para la vida del programa Jóvenes en Acción me sirvió como ayuda psicológica para enfrentar mis miedos ocasionados por ser víctima del conflicto a tan temprana edad, ocho años. Este programa que es brindado a los miembros de Jóvenes en Acción permite que nosotros nos enfrentemos a nuestros miedos, que los superemos y sobre todo que miremos hacia adelante. Y así, con todo el empuje y la esperanza inició su carrera de Derecho en la Universidad del Cauca. Allí hizo cinco semestres con el apoyo de sus padres, pero siempre con la idea de estudiar en la Universidad Nacional, primero en la sede de Palmira y luego en Bogotá. La Universidad Nacional de Colombia tiene un programa muy bueno de bienestar universitario y fue a través de este que me enteré de la convocatoria de Jóvenes en Acción. Me presenté porque cumplía con el requisito principal y era de ser víctima del conflicto armado en modalidad de desplazamiento forzado. Jóvenes en Acción es el programa de prosperidad social que apoya a jóvenes como Carlos Andrés en condición de pobreza y vulnerabilidad con la entrega de transferencias monetarias condicionadas para que puedan continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. El beneficio de Jóvenes en Acción consiste básicamente en un incentivo de permanencia y también en un incentivo de excelencia. Actualmente es docente e investigador del Grupo de Constitucionalismo Comparado de la misma universidad y su tesis será publicada en México el próximo año en inglés. Programas como Jóvenes en Acción, Ser Pilo Paga, son muy útiles para transformar no solamente la mentalidad de las personas respecto a la educación, sino también para transformar las vidas de las personas que como yo hemos sido beneficiados por los mismos. Para Carlos Andrés, abogado y joven 250 mil graduado del programa Jóvenes en Acción, el incentivo fue más que un soporte en su carrera. A los jóvenes víctimas del conflicto armado y también a los de escasos recursos, les digo que hay que aprovechar este tipo de programas, no solamente para el beneficio personal, sino también con miras a retribuir a la comunidad de la que uno es oriundo los conocimientos que a través de estos programas podemos adquirir. Hay posibilidades y sobre todo hay que aprovecharlas. El 42% de los estudiantes atendidos en este programa provienen de más familias en acción y el 10% de los matriculados son desplazados. Jóvenes en Acción cumplió 5 años cambiando vidas y estimulando la educación superior de los jóvenes más vulnerables de Colombia. Las ganas de salir adelante son muy importantes para poder lograrlo, pero también son importantes los apoyos que uno pueda recibir en el transcurso del camino. Entonces el Estado me apoyó no solamente a través de toda la educación pública que me brindó, sino también a partir de todos estos incentivos, subsidios que he recibido y también que ha recibido mi familia. A la fecha el programa ha entregado apoyos monetarios valorados en cerca de un billón de pesos. La iniciativa ha beneficiado a más de 384 mil jóvenes, de los cuales 145 mil se encuentran activos. Jóvenes, es posible lograr sus sueños. Solamente crean en ellos y, por supuesto, aprovechen todas las oportunidades que este Estado puede brindarles.